Que Juan Gabriel quería y había heredado por igual a sus cuatro hijos. Le dio este testamento para que en su momento lo hiciera valer. Porque entendíamos que el testamento, mi único heredero era Iván Aguilera. Esta es la portada del testamento y aquí dice claramente... A Iván Aguilera, heredero universal de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, le esperan días muy oscuros. Ahora que hay una persona cercana a su difunto padre, que sacará a la luz un testamento, que podría dejar sin efecto al documento que lo acredita como el único beneficiario, de la inmensa fortuna que amasó el intérprete. El abogado Gustavo Herrera, encargado del caso, aseguró que tiene las pruebas para desenmascarar al hombre que dejó desamparados a sus hermanos. Constituye como únicos y universales herederos de todos los bienes derechos. En este testamento con fecha del 30 de agosto de 1993, presentado y firmado bajo el notario número 187, del entonces Distrito Federal Tomás Lozano Molina, nombra en su primera cláusula a los herederos de Juan Gabriel. A sus menores hijos de nombres Iván Gabriel, Joan Gabriel. ¿Pero por qué buscan denunciar el testamento de Iván, si el que está en su poder tiene 30 años de antigüedad, o cuáles son los indicios por los que dudan de su validez? El contratiempo legal entre los hijos del cantautor mexicano, Juan Gabriel por el derecho a su millonaria herencia está en su punto más álgido. Hace algunos días, el abogado de la familia anunció que impugnará el testamento de Juan Gabriel, al encontrar lo que consideran algunas inconsistencias. Entre las que mencionan está en que el único heredero fuera Iván, uno de los cuatro hijos que tuvo. Por otra parte, el abogado asegura que ese testamento que reconoce a Iván como único heredero, no tiene la firma original del cantautor mexicano. Hemos analizado una serie de documentos, y de entrevistas y se nos hace muy sospechoso que el único heredero haya sido Iván. Y qué casualidad que cuando fallece el intérprete mexicano, la única persona que está a su lado es él, y luego de la partida de Juan Gabriel, incineran el cuerpo demasiado rápido, insistió el abogado. Aseguró que Juan Gabriel quería a todos sus hijos por igual. Por eso la sospecha de que hayan excluido a los tres hijos. El abogado también dijo que buscan impugnar el testamento para repartir la herencia del cantante entre sus cuatro hijos. ¿No otorga el último testamento Juan Gabriel lo haya hecho en Estados Unidos? Incluso, asegura que existe otro testamento de Juan Gabriel, en el cual sí aparecen todos sus herederos. La herencia de Juan Gabriel está estimada en 200 millones de dólares. En dado caso de comprobarse la falta de la firma original del cantante, el testamento que declara a Iván como heredero único, habrá de invalidarse. Además, Iván deberá entregar la herencia tal y como la recibió. Es decir, en dado caso de haber gastado alguna suma de la herencia, esta deberá ser repuesta por Iván Aguilera. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.